... Muy buenas noches, estamos completamente en vivo en la carretera local que conecta Santadeo-Buylopan con Temesontla donde hace unos instantes se registra un aparatoso accidente de manera frontal entre dos vehículos un vehículo compacto y esta camioneta tipo familiar informarles que derivado de este encontronazo, un fuerte encontronazo se reportan varias personas lesionadas inclusive personal de protección civil de Panotla quien es quien acude de manera inmediata y como primer respondiente junto con policías municipales solicitan la intervención de mayores ambulancias para hacer los traslados necesarios se habla presuntamente de al menos de 4 a 5 personas lesionadas y otras más con crisis nerviosa sin embargo, la cifra oficial en unos minutos más ya se la tenemos a conocer a través de una nota informativa Hace unos momentos, personal de protección civil de Panotla valoraba a un hombre quien se encuentra sentado a un costado de esta importante vía de comunicación ya que presenta diversas lesiones y también al parecer le fue colocado un vendaje a la altura de la cabeza al parecer presenta un fuerte golpe así como también un presunto al parecer se encuentra desangrándose de esa parte por lo que el personal hospitalario realiza las las vigencias necesarias el choque pues pareciera que fue frontal el vehículo compacto queda totalmente destrozado en su totalidad el vehículo queda con daños materiales cuantiosos y ya se acerca otra unidad médica prehospitalaria es perteneciente al Centro Regulador de Agencias Médicas Tlaxcala sin embargo se habla de al menos 4 a 5 personas lesionadas y también en el lugar trasciende que ya el responsable se encuentra en calidad de detenido sin embargo ya tendrá que definir la autoridad competente las personas lesionadas así como también el posible responsable para que se deslínen las responsabilidades necesarias y ya se lleve a cabo la diligencia pertinente para poder ya fincar las responsabilidades en contra de él o los responsables como se lo puede notar en la pantalla hay una importante presencia de pobladores quienes pues bueno luego de apercatarse de este accidente pues se trasladan de inmediato y logran pues bueno ayudar a los involucrados en cuanto pues bueno se daba el reporte a el servicio de emergencias 911 extremas precauciones ahorita no hay circulación con sentido hacia el municipio de Panotla con sentido hacia la zona militar que es esta carretera local que conecta repito hacia Huiloapan y Temesontla ahí se lo puede notar ya se encuentra personal de protección civil de Panotla brindando la información necesaria para determinar la calidad de lesiones que tienen las personas para que ya el personal que acude al apoyo pues pueda llevar a cabo su trabajo correspondiente vemos que inclusive ya descienden una camilla para poder recostar ahí a un lesionado y pues posiblemente abordarlo a una ambulancia y trasladarlo a un nosocomio ya también personal de Curroja Mexicana tiene a bordo de su ambulancia a una persona para bueno también brindarle las primeras atenciones y posiblemente definir definir que lesiones tiene ahí lo pueden notar el personal se encuentra elaborando ya van a recostar a este masculino el cual repito se presenta o se presume presenta un duro golpe a la altura de la cabeza y también posibles lesiones lesiones en rótula indica el paramédico y presenta también una refiere si no mal recuerdo una cortadura en el codo estaba hace unos momentos el paramédico Manuel Flores brindando la información al personal paramédico para conocer qué lesiones presenta este masculino quien tenemos entendido al parecer se encuentra en calidad de detenido es una intensa movilización el primer reporte que se había emitido daba cuenta de que probablemente habría personas atrapadas sin embargo esta información se descartó en su totalidad y pues ya el personal arriba al lugar extrae a la persona lesionada y atiende a los demás y pues ya únicamente está a la espera de que arribe un servicio de duras para realizar lo pertinente sin embargo es un choque frontal inclusive esta camioneta pues presenta uno de sus neumáticos pues bueno desprendido y el vehículo que usted puede usar a fondo que es un Chevy presenta varias 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 afectaciones en la carrocería usted lo puede ver ya se llevan a este masculino uno de los lesionados quien pues bueno presenta diversas lesiones en su cabeza rótula y codo ya ahí usted puede observar a los oficiales quienes ya van atrás de él al parecer él es el que se encuentra en calidad de detenido sin embargo vamos a estar a la espera de que nos informen con mayor exactitud de semiprecaciones habría igual había personas hombres y mujeres y al parecer menores de edad con crisis nerviosa pero hasta el momento nosotros desconocemos en qué vehículo viajaban estas personas sin embargo vamos a estar a la espera para que ya la autoridad competente sea la encargada de informarnos con mayor exactitud sin embargo es un aparatoso accidente de verdad el vehículo queda totalmente asesado y es un milagro que el conductor haya resultado no haya resultado atrapado ya que pues bueno la magnitud del golpe o los golpes que presenta esta unidad pues bueno habrían arrojado otro resultado sin embargo y por fortuna solamente son lesiones que ameritan atención en un hospital pero ya en unos minutos más se espera mayor información policía municipal de Panotla quien es quien acude de manera inmediata así como también para médicos de protección civil para médicos de Cruz Roja Mexicana Delegación Tlaxcala y también para médicos de el centro regulador de agencias médicas Tlaxcala quienes son los que tienen al hombre que al parecer se encuentra en calidad detenida desde el momento pues el reporte gracias a todos ustedes por sus comentarios efectivamente mencionarle a todos ustedes que era algo que nos mencionaban los vecinos anteriormente Panotla contaba con una ambulancia sin embargo ahorita el gobierno municipal pues no ha hecho lo necesario para adquirir una tuvieron que esperarse los paramédicos de PC Panotla alrededor de 10 minutos 15 minutos para que se trasladara hasta este punto a la ambulancia de Cruz Roja Mexicana y también la del centro regulador de agencias médicas Tlaxcala en algún momento los vecinos que presenciaron ese accidente lamentaron lo sucedido y hacían referencia que pues donde está la ambulancia del municipio de Panotla sin embargo pues bueno eso ya le compete a la presidenta municipal definir y precisar y confirmar para cuando será la adquisición de una ambulancia la cual pues bueno ya es necesaria para este tipo de accidentes y para bueno traslado de personas a diferentes atenciones médicas sin embargo regresamos a este accidente vamos a estar a la espera de esta camioneta es una camioneta de color gris y el vehículo es un vehículo compacto de la marca Chevrolet tipo Chevy el cual pues presenta afectaciones por lo que ahorita nos están empezando a comentar algunas personas es que al parecer el Chevy impacta en su costado izquierdo a esta camioneta inclusive le provoca que desprenda el neumático y quede posiblemente en esta posición aparecer luego de impactarse también termina impactándose contra el taúd de tierra que se encuentra a un costado de la vía de comunicación sin embargo pues bueno esta es información que nos están precisando algunos vecinos no es información que nosotros tengamos totalmente confirmada sin embargo pues ya en unos minutos más estaremos al pendiente para que las autoridades personal de protección civil de panotla y de dirección de la república municipal nos puedan informar con precisión cómo se da la cronología de los hechos para que usted ya también aclare sus dudas y conozca a detalle en la nota informativa sin embargo se habla de 4 a 5 lesionados pareciera ser que nada más son dos de prioridad importante que requieren trasladar un oso comio y los demás pues únicamente con crisis sin embargo repito y es de insistir la información que se está dando a través de este en vivo es información de manera preliminar por lo que ya en unos minutos más su servidor tendrá que corroborar algunos datos y ya llevárselos a través de una nota informativa esta transmisión puede surgir alguna modificación en sus datos por lo que le pedimos un poco de paciencia continúan arribando más ambulancias la circulación sobre esta carretera local se encuentra totalmente cerrada por lo que nosotros le invitamos a tomar vías alternas y también pues bueno evitar este camino ya que va a demorar un poco la llegada de un servicio de grasa para que haga lo pertinente y se haga también la remoción del escombro para evitar una acción también al parecer la camioneta tuvo desprendimiento de aceite al parecer es de la dirección por lo que también probablemente podría arribar hasta este punto personal de bomberos para que bueno haga lo pertinente arroje o cubra estas manchas de aceite y pues para evitar más que nada otro accidente sobre esta importante vía de comunicación hay bastantes personas y también pues bueno hay nerviosismo hay tensión y hasta el momento pues son los datos que tenemos agradecerle a todos ustedes su preferencia nos preguntan qué camionete es por lo que puedo alcanzar a observar es una expedition de la marca Ford color gris y el otro es un vehículo Chevy color si no mal recuerdo es color arena y se habla de una persona detenida para quien nos pide la ubicación estamos ubicados a pocos metros del entronque que lleva hacia los reyes que a huestlán y que lleva hacia Temesontla es donde se va este accidente con sentido y con dirección hacia Temesontla sobre esta importante vía de comunicación local que conecta la comunidad de Huilopan con Temesontla el carro repito es un Chevrolet tipo Chevy y presenta varias afectaciones tanto en la parte frontal como en los costados gracias a todos ustedes por sus comentarios ya vamos a finalizar este en vivo ya cerca de 13 minutos totalmente en vivo para todos ustedes desde Panota Tlaxcala llevándoles a todos ustedes esta transmisión en breve la nota completa con los detalles correspondientes derivados a este accidente hasta aquí el reporte René Arellano para este medio de comunicación Los de nuevos los de mis amigos que los de mis corriendo los glía los de ellos lo nos lightning Gracias.